Estamos de regreso con más de esta emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión, totalmente en vivo. Les recordamos nuestras cuentas en Twitter, vamos de inmediato a esta hora a presentarles una consulta que realizó el equipo de prensa de NBTV a propósito de las distintas denuncias que hemos recibido en los distintos programas de opinión sobre apagones que se han reportado en distintos lugares del Estado. Veamos el siguiente material. Entrevistados manifestaron que parte de las comunidades del Estado Lara son afectados por apagones inesperados, presentes desde la semana pasada, desconociendo cuál es la causa ya que ningún directivo por parte de Corpelé ha brindado respuesta alguna. Hasta ayer, a mediodía, hubo como tres apagones, aproximadamente. ¿Y en un laxo de cuánto tiempo son los apagones? Bueno, a veces son muy breves, pero a veces sí tardan. Y el daño de los aparatos que nadie va a responder por ellos porque se nos han dañado cosas. Por ejemplo, a mí se me dañó el aire en los cuartos, se me dañó la nevera. Es algo que es incalculable ahorita porque, por ejemplo, se me dañó el aire acondicionado. Fui a ver un compresor, 174 mil bolídeos. Como verán no es muy fácil. Entonces uno sin aire. Por ejemplo, van a hacer apagones, van a quitar la luz, deberían avisar a uno, siquiera por la prensa. Ahorita tantos medios que hay, cómo manifestar algo que van a hacer, sin embargo, es algo inesperado. Y aquí tenemos como dos horas y media en esta cola corta y es una odisea. Poco por si no recitaban. ¿Cuánto tiempo? Cada una vez semanal aproximadamente. ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo, media hora, 45 minutos. ¿Cuánto tiempo? Ahorita ya hemos quedado más de cuatro horas. Es algo que realmente, si no es regular, por lo menos el día de ayer se estaba apagando mucho más rápido, había más habilidad. Hoy está sumamente lento y hubo problemas ante el mediodía. Yo no estaba aquí, pero me comentaron que ante el mediodía hubo problemas porque la gente estaba reclamando debido a la lentitud y que no había regularizado ambas colas. Entonces me tuvo que venir la policía para poner orden. Eso fue ante el mediodía. Yo llegué aproximadamente un poco más después del mediodía. Pero el problema está en esto, en pagar, que tiene que haber más establecimientos para pagar esto. Esto no es justo. No nos merecemos nosotros esto, estar en esto, de hacer una cola tan grande y de andar de un sitio en otro para poder pagar un servicio. Yo creo que no debería ser. Tienen que mejorar ese servicio. Entre otros puntos, se refirieron al incremento excesivo en el costo de aseo urbano, así como las largas colas y la mala tensión a la hora de pagar. Reportó Catherine Laguna. Bien, y con esta nota nosotros pasamos a materia de farándula, específicamente al área de la belleza. Y es que el especialista en belleza, Marco Michetti, opinó justamente sobre lo que va a ser la elección del Miss Venezuela 2016 a horas de la coronación de la nueva Miss Venezuela. Veamos. Este ha sido un año donde cada año se han buscado muchachas más carismáticas. Y con esta reina que tenemos está nuestra Miss Lara del año pasado, que fue María Javach, que es hasta hoy Miss Venezuela. Y lo que he visto últimamente, estos últimos días, es que hay un grupo bastante fuerte. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la que tiene mayor fuerza, mayor poder en este setán? A él me gustan mis monagas, que ahí se es hallado. Tiene mucha presencia. Partiendo de que una reina de belleza es eso, la presencia de una mujer apasallante. La muchacha además es carismática, se sabe manejar muy bien. Pienso que además es hermosísima y ella debería ser Miss Venezuela. Hay otras muchachas también que yo he puesto en mi cuadro de finalista, como es Miss Miranda. Que tiene una gran ventaja por haber sido actriz desde pequeña y muy popular. Más eso para mí no le da lo suficiente para ser Miss Venezuela porque no es muy bella. Y está Miss Vargas. Me gustan también Miss Amazonas, una muchacha muy completa. Miss Anzuategui. Hay muchas de verdad, con mucha preparación. Miss Varinas también es preciosa. Miss Guarico gustó a última hora por su entrevista privada. Y Miss Portuguesa también. O sea, hay muchachas que tienen mucho que dar. ¿Miss Lara cómo la ves posicionada en este desertaje? No creo que logre una gran figuración. Porque ella, a pesar de que es una muchacha muy buena, que yo tuve en mis manos en el 2014, cuando fui director de Señorita Centro Occidental, y tuvo problemas de salud y de peso, este año volvió a participar y estaba muy bien al principio, pero tuvo problemas de peso nuevamente. Y se ha venido un poco a menos también su conducta. Sabes que esto es un mundo muy absorbente. El que dirán, la parte emocional. Ella creo que también se puso un poco triste, porque se vio que subió de peso. Entonces, las redes sociales son bastante elocuentes y directas con las muchachas. Y hay que tener cierta madurez emocional. Y pienso que Elizabeth iba a ser una gran candidata, pero le jugó una mala pasada el destino. El Miss Venezuela está en decadencia. Y a confesión de parte, el mismo Mel Sousa, el mismo Benevisión, lo ha dicho, tienen problemas de presupuesto. Por supuesto, hacerlo en un estudio tan pequeño, que ya no es lo mismo. Aunque el concurso es las mujeres. Pienso que la decadencia está en el espectáculo, está en las personas, tal vez los artistas que se involucran. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de las mujeres, las mujeres tienen calidad. Yo particularmente fui jurado en el Miss Venezuela 2012, y fue en el salón de un hotel, y la ganadora fue Miss Universo. Y al año siguiente, la ganadora fue coronada en el poliedro, y no quedó de nada en el Miss Universo. O sea, eso no tiene nada que ver. Eso es un mito, de que el Miss Venezuela, si es el poliedro, es Miss Venezuela, o si va Maite, o si va Carmen Victoria, o si va Menganito Pulanito Cantante. El Miss Venezuela son las mujeres. Y si las mujeres son buenas, y son competitivas a nivel mundial, y ganan las coronas, el Miss Venezuela está vivo. Seguimos en materia de la belleza, y en esta oportunidad, el equipo de producción preparó un material para recordar el momento de la coronación de la Miss Venezuela 2015, Marian Javash. Veamos. Atención. Miss Venezuela Internacional es Miss Trujillo, nuestra Miss Venezuela 2015, Miss Lara, Marian Javash. Tenemos reina. Miss Lara se convierte en Miss Venezuela 2015. Ahí está, con la nueva corona, creación de George Whittles, estrenando esa corona, que la convierte en la nueva soberana de la belleza nacional. Mi beso. Felicidades a cada una de las participantes, que esta noche llenaron de belleza, el escenario de Miss Venezuela. Y yo tengo el honor de recibir, primero te quiero felicitar, te lo mereces, y tengo el honor de llevarle a toda Venezuela y a toda América las primeras palabras de nuestra Miss Venezuela. estoy feliz, feliz porque uno de los logros más soñados se ha hecho realidad. Y de verdad, gracias a todo el tocuyo, a todo el estado de Lara, a San Antonio, que siempre estuvo ahí conmigo, y a toda la gente de Venezuela, a la que siempre me aprovecharon. Gracias. Gracias. Y de verdad voy a llevar a Venezuela muy en alto y lo voy a llevar con mucho orgullo. Gracias nuevamente. Gracias, jurados. Gracias a todos los que están aquí. Son bienvenidos a mi vida. Forman parte de mí. Muchas gracias. Buenas noches. Gena de reinas. Primera y segunda finalista, Miss Guerra, Miss Internacional y nuestra Miss Venezuela Universo 2015. Hermosísima nuestra Miss Venezuela saliente, Marian Javash, larense del tocuyo. Así que bueno, desde acá le deseamos el mayor de los éxitos. Vamos ya para finalizar, a ingresar al primer periódico digital de Centro Occidente, noticiasbarquisimeto.com. Ramos Ayub, si se hacen las elecciones regionales, se hace el referendo. Guaros de Lara arrolló en su estreno de la Liga Sudamericana, Guaros de Lara mostrará su ADN en la Liga Sudamericana y para finalizar, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela explicó la victoria del no en el Ples Visito. A esta hora nosotros vamos a poner punto final a la presente emisión informativa de NBTV, quien tuvo el enorme placer de acompañarles. Este humilde servidor, Enrique Suárez, será hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde. Feliz tarde.